Su partido ya está en peligro de extinción, algo debe desaparecer y que necesita refundarse, cambiar de nombre. ¿Qué pasa con todo esto? Yo hice un diagnóstico cuando dejé la presidencia del partido, creo que bastante extenso, le llamaron el libro amarillo, por ahí anda circulando, ahí están mis propuestas y mis ideas, más allá de eso no tengo opinión, no estoy en la dirigencia ya, no voy al Consejo Nacional, no participo de manera que no sé qué más se les podría decir. ¿Usted es una voz importante? ¿Fue expresidente del partido? Pues ahí en ese documento están mis propuestas. ¿Pero usted tiene esa visión de que el PRD está por desaparecer por la debacle que tuvo en el primero de julio? Dependerá de lo que haga la dirigencia y de qué medidas se tomen y de qué cambios se adquieran o se ejecuten o se implementen, pero más allá de eso no tengo opinión. ¿Cambiar de nombre? Pues es una decisión que deberán de tomar, yo creo que sí, yo creo que sí es necesario, pero como parte de una refundación, no como un maquillaje, no así como parte de una refundación profunda, yo le llamo renacimiento más que refundación, o sea el cambio de nombre por sí mismo, si se mantiene todo lo demás, no tiene sentido, porque el asunto es más de... Como parte de ese agradecimiento donde usted habla, ¿debe haber una acotación de las tribus? Sí, por supuesto, yo creo que sí, ya lo han dicho muchos, que las tribus se han convertido no en lo que eran originalmente que eran corrientes de opinión, grupos de presión, lo han dicho muchos, lo he leído hoy en varios periódicos, comentarios en ese sentido, realmente no hay nada nuevo que decir, es cuestión de acción, de actuar. Bueno, ahora, si me preguntan sobre otro tema, si es de mi comisión, la carta que le mandó Andrés Navarro, la primera parte de la carta me parece bien, quizás tiene detalles innecesarios para un gobierno extranjero, pero tiene cosas interesantes al principio, en sus primeras cuartillas, como introducir, como parte de la agenda entre México y Estados Unidos, el tema del desarrollo, eso me parece muy positivo. No solamente el desarrollo de Centroamérica, sino el desarrollo de México también, de los países expulsores, y México lo sigue siendo, un país siendo expulsor de inmigrantes, eso me parece un acierto. Pero el último párrafo de la carta, a mi juicio, es un despropósito, es algo muy desafortunado. Porque lo que hace, en el afán de hacerle un guiño a Donald Trump, es hacer una comparación, decir que se parecen López Obrador y Trump, que son los dos anti-establishment, que los dos ganaron al establishment. Híjole, eso me parece muy equivocado. Primero, porque Donald Trump no es anti-establishment. Donald Trump engañó a la gente diciendo que era anti-establishment. Él es un hombre del establishment. Es una persona que pretende disminuirle los impuestos a los ricos, a los más ricos. Es un multimillonario que defiende, por supuesto, sus intereses. Es un amigo parecido a Berlusconi, sin Italia. Y si quiere comparar a Dios Manuel con él, quiere decir que se parecen, por más que sea un niño. Caray, a mí sí me parece muy delicado. Trump es una persona que le está haciendo daño al mundo. Sus decisiones, sus acciones a nivel internacional son dañinas para el mundo. Con él tiene que compararse. ¿Quieres decir que se parecen? La verdad, yo no lo entiendo. No entiendo ese párrafo. Si quiero, está bien en la diplomacia, se mandan señales positivas, se cierra el ojo, lo que sea, se dan abrazos. Pero esto es demasiado. Un juicio más por ahí. Además, Trump no responde a amistades, ni a simpatías. Trump responde a intereses, a sus planes, a sus ideas. Pues esta idea equivocada, esta táctica equivocada de Luis Videgarán, de que apapachando a Trump, concindiendo, elogiándolo, haciendo lo que él quiere, si se iba a ganar México alguna ventaja, pues ya se mostró que es falso. El guiño es un error. Decir que esa va a ser la política sería irresponsable de mi parte porque es una carta. Es una carta cuando todavía ni siquiera toma posesión como presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. No, falta mucho y sería aventurado decir que esa va a ser la política exterior o la política bilateral con Estados Unidos, pero sí me parece que ese párrafo es muy desafortunado. Y yo le hago una respetuosa sugerencia, un respetuoso exhorto a Andrés Manuel y a Marcelo Ebrard de que no vayan por ese camino. No le ha servido de nada a México el tratar de buscar, digamos, la amistad, la simpatía de Donald Trump. No le sirve de nada. Le ha servido a Luis Garay, a lo mejor, para conseguir chamba ya, para que lo protejan después del sexenio allá en Estados Unidos. Pero a México no le ha servido de nada. Donald Trump obedece a su base social. Su base social, los republicanos más duros, muchos de ellos en el sur de Estados Unidos, en la zona fronteriza con México, quieren el muro. Lo va a seguir exigiendo Trump. Si no se ha dado lo del muro, es porque el Congreso de Estados Unidos no ha financiado, no ha querido darle dinero a Trump para construirlo. No porque México haya logrado la política exterior de México, la política bilateral mexicana haya sido muy inteligente. No es cierto. Es porque el Congreso de Estados Unidos, por razones políticas, no ha querido darle dinero para construir el muro. Pero él va a seguir insistiendo en eso. ¿De qué le sirvió a Enrique Peña Nieto mandarle flores a Trump y decirle todo lo que quería oír? Cuando anunció su primer viaje a Estados Unidos, Trump le mandó un escupitajo. Si no viene aquí a decir que va a apagar el muro, que ni venga. Así es él, así es Trump. Entonces, ¿para qué lo apapachan? ¿O para qué intentan hacerle un guiño? ¿Para qué buscan la misión? Con Trump tampoco se trata de mentarle la madre, de pelearse. Como luego, porque esa es la crítica que se hace, ¿no? Cuando uno dice, no deben de buscar el apapacho con Trump. Ah, entonces, ¿qué quiere? ¿Que le metemos la madre? ¿Que nos peleemos? No, no, no quiero que le miente la madre y que se peleen con él. Quiero que se sea profesional, que se haga política exterior inteligente en base a proyectos, propuestas, ideas. Pero, de veras, a ver, ¿qué ha hecho Trump con sus amigos, con sus aliados en Europa? ¿Ofenderlos? Fue a Europa y se peleó con la OTAN. Bueno, con la OTAN primero, pero después con Angela Merkel, después con Theresa May, se peleó con Alemania, con Gran Bretaña, los ha ofendido. Esos aliados, ¿eh? Esos aliados, sus amigos, los Estados Unidos. No, no funciona así. La psicología de Trump no es así. Y no se va a sacar nada por el lado de buscar alguna simpatía, alguna amistad. Yo sé que eso funciona a veces en diplomacia. En la diplomacia hay veces en que hay ciertos jefes de Estado y de gobierno. Buscar la química, buscar esa simpatía personal, sirve a veces. Con él no. Con Donald Trump no. Entonces, ya lo vimos, ya se repitió una y otra vez los errores y lo que cuestan esos errores. Él va a seguir pidiendo el muro. Va a seguir con su política anti-inmigrante. Va a seguir, porque eso le gusta a su base social. Va a seguir con medidas parecidas, espero que no tan atroces, pero seguro parecidas a eso de enjaular niños, separarlos de sus familias. Eso es lo que quiere su gente o es lo que él interpreta que quieren sus votantes. Y va a seguir con eso. Entonces, yo, insisto, respetuosamente le diría al próximo presidente de México y a su próximo canciller, que son hombres inteligentes, que no cometan el mismo error que cometió Peña Nieto y que cometió Videgaray. No se trata de pelearse con Trump. A ver, los subrayo, por favor, pónganlo en sus notas, porque luego no digan, es que quieren que se vea el error y que agarra patadas y que... No. Quiero que simplemente sea un trato respetuoso, con base en propuestas, en ideas, en convencimiento de que México es vital para Estados Unidos, en demostramiento. Hay que demostrarle a Trump eso. Hay que demostrarle que México es muy importante. ¿Entonces en este contexto puede avanzar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Si le conviene a Estados Unidos, si Trump considera que es útil para Estados Unidos, lo va a hacer. No tiene nada que ver con que se le trate bien o se le trate mal. Si él hace un análisis y su gente, sus asesores, le dicen, si nos conviene o la presión de sus propios empresarios, lo hacen llegar a la conclusión de que le conviene en términos económicos, en términos de votos, lo va a hacer. Y yo espero que sí. Yo espero que el TLC se ratifique, se reanegocie para bien de México y siga. Yo estoy a favor de eso. Antes de que empiece el exterior. No va a ser porque se le cae bien a Trump. Va a ser porque él considera que le conviene. ¿Y cómo va a considerar? En la medida en que los empresarios vayan y le digan, oye, no vayas a cancelar el TLC porque a mí me va a perjudicar. Los propios empresarios de Estados Unidos, que por cierto son muchos, los que se le verían perjudicados. Demostrémosle eso. Demostrémosle que es útil para Estados Unidos también. Que se haga cabildeo en ese sentido. Pero no es con una búsqueda de simpatías o de frases. Ya dijo que qué bueno, ya le echó una flor también a Trump. ¿Cuántas flores le ha echado a Peña Nieto? ¿Cuántas? Que es un paso, que es un gran parte, que es un... Y lo trata de la patada. No es un jefe de Estado común a Trump. No es un gobernante como los que existen normalmente en el mundo. Digamos, es bastante atípico. Entonces no se tiene que considerar como un avance que ya haya algún guiño del pacto de Trump ahora. No, para nada. ¿Cuántos guiños le mandó a Peña? Le mandó guiños antes de escupirle. Cuando le digo ni venga, si no vas a venir para que... Y hay muchos otros ejemplos. No es un hombre que responda de esa manera. O sea, es un hombre que responde con base en intereses, análisis de costo-beneficio, político, económico y electoral. Eso es lo que él va a hacer. ¿Por qué no buscamos mejor demostrarle que le conviene en términos políticos, económicos y electorales, estar bien con México? Creo que... A ver, la imagen de Trump en el mundo es pesima. Estados Unidos tiene su base muy fuerte, baja. Tiene, ayer vi una tasa de aprobación del 45%. No está mal. Y no baja de ahí. Bueno, baja un poquito, pues, pero se mantiene entre los 30 y los 40, mantiene su base social. Pero en el mundo es una persona muy malgastada. Porque se salió... No le interesa el medio ambiente. Se salió de los tratados internacionales. Se están saliendo de todos los tratados internacionales. Que puede... No le interesa el multilateralismo. Este... No le interesa... De veras se quieren comparar con ellos. De veras quieren decir que se parece a ellos. Yo diría que mejor guarde una sana distancia y una relación respetuosa, hasta donde se pueda, cordial, pero hasta ahí. Y con base en proyectos y propuestas. Si me valen un juego de palabras, yo diría que no se trata de agarrarse a las patadas a Goliath, sino de que David agarre la onda con H. Gracias. 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 Gracias.